Esta historia ocurre en Michigan, Estados Unidos. Conoceremos a Andy, que nos platica sobre Dave y Heather, diciéndonos que eran novios desde la secundaria. Heather sabía que era la más bella del condado, pero tenía un defecto, ya que era una esposa que le pedía cosas muy costosas a Dave, pero él siempre la complacía sin importar las complicaciones. David era un leñador que le encantaba estar en el bosque. Cierto día, Andy no pudo acompañar a David al bosque a talar un árbol, pidiéndole a Heather que le ayudara con eso. Ella indecisa terminó por aceptar. Todo parecía ir normal, pero cuando Heather jaló la cuerda con la que estaba amarrado el árbol, una rama se atoró en ella. Cuando David terminó de cortar el árbol, la rama no permitió que Heather pudiera seguir jalando la cuerda, haciendo que el árbol cayera justo encima de su brazo. David intentó sacar el brazo de Heather, viendo que era imposible y que su esposa perdía mucha sangre. No tenía otra opción que tomar su hacha y cortar el brazo para poder liberarla. Esto cambió por completo la actitud de Heather, volviendo a la oscura, pero David trataría de animarla regalándole una prótesis, la cual Heather rechazaría, ya que le parecía horrible. David, al ver el sufrimiento de su esposa, decide diseñar una prótesis que fuera ideal para ella, pero en esta ocasión ella se lo pediría que lo haga de oro. David sabía que no podía costearlo, pero ante la insistencia de su esposa y preguntarle que si realmente la amaba, tenía que hacerlo. Él termina por aceptar, vendiendo así su tractor e hipotecando su casa, endeudándose en pocas palabras para conseguir el oro, el cual funde y logra construirle la prótesis que tanto quería su esposa, haciéndola feliz de nuevo. Pero los problemas vendrían de volada, ya que a Heather le detectan enfermedad pulmonal del oro. Esto a causa de la misma prótesis, ya que su piel estaba absorbiendo el oro. A pesar de la recomendación del doctor, ella no quiere quitárselo, y como David no quiere hacerla de a pedo, decide apoyarla. Heather convalesciente le pide a David que cuando muera, la entierre con todo y su brazo de oro, y así lo hace, ya que Heather fallece y él le cumple su promesa. Ahora David solo, endeudado y sin ver la forma de pagar todo el dinero que debe, decide que lo mejor es ir por el brazo de oro para poder venderlo. Va al cementerio y desentierra a su esposa para poder obtenerlo. Él se saca de pedo cuando la ve, pero sigue adelante con su plan, tratando de sacarlo pero no puede, así que decide usar su hacha, pero justo cuando voltea a ver a su esposa, ella está con los ojos abiertos viéndolo, metiéndonos un susto. Él solo le cierra los ojos y con ayuda de su hacha saca el brazo, pero cuando vuelve a alumbrar el rostro de su mujer, ella estaba observándolo, metiéndole un susto que de milagro no manchó los calzones, saliendo en chinga de ahí. Ya en casa y pensando que está a salvo, David escucha ruidos, saliendo a ver que los causa, pero solo escucha lamentos que lo asustan y se mete en chinga. Una foto de su esposa se quiebra, dándonos a entender que es ella o su espíritu, ya que la foto cambia y en una de ellas lo voltea a ver. El sacado de pedo espera lo peor, pero es Heather, bueno su cadáver, ya que regresó a buscar su brazo, David aplica la poderosa que es taparse con la cobija y solo le da su brazo a su esposa, pensando que todo ha terminado se destapa, pero Heather le rebana el cuello con la misma hacha, terminando con su vida. Andy nos dice que todos en el pueblo saben dónde está enterrado el brazo de oro, pero que nadie se atreve a robarlo, así que ahora ya no tendrás que preguntarte qué pasó con el brazo de oro de la serie 50 estados de miedo, espero que te haya gustado mucho el video, si es así me ayudarías mucho compartiéndolo y suscribiéndote al canal, nos vemos en la siguiente peli.